Hola jóvenes, espero de todo corazón que esta semana que pasó lograran estar bien y organizados, organizadas, con todas sus actividades. En esta cápsula vamos a relacionar todo lo que se está viendo en el lenguaje con nuestras decisiones y el futuro. ¡Vamos! Ustedes ya están a un paso de terminar este proceso tan largo que fue la enseñanza básica y media. Pero sabemos que cuarto medio es un año especial. Aquí es muy importante que todo lo que ven y estudian antes en clase y ahora en sus casas logren darle un sentido con miras a futuro, como agentes de cambio en la sociedad. La llave la tienen ustedes, por eso es que hoy día nos vamos a agarrar de lo que estamos viendo en lenguaje, que son los estereotipos en la publicidad, para hablar también sobre los estereotipos en la educación y en el futuro, en el trabajo. Bueno, pero antes de llegar ahí vamos a hacer un repaso de lo que han estado viendo en las clases de lenguaje, que son los arquetipos y los estereotipos en la publicidad. Para entender estos dos conceptos hay que tener claro que uno viene del otro, ¿ya? El ser humano siempre ha tenido la necesidad de explicar, entender y definir cosas. Eso le entrega tranquilidad y felicidad, de ahí que todas estas ideas perfectas u originales llevan el nombre de arquetipos. El concepto de una madre, de la muerte, el héroe, la maldad, la seducción, etc. Es la forma más simbólica y sugerente de entender estas emociones y sensaciones. Ya es la creación de un constructo universal que se tiene de un concepto. Pero si vamos un poco más allá, llegaremos a los estereotipos, que intentan ser lo mismo, pero en una versión exagerada. Ya el estereotipo puede ser una visión más reducida y subjetiva de la realidad, llegando a exagerar o ridiculizar una imagen. Estos están a nivel micro, ya dentro de nuestras casas, dentro de nuestra sala de clases, como también a nivel macro contextual. Ya como los países, donde acá tenemos, por ejemplo, la imagen que se tiene de un chino, de un francés o de un brasileño. En las películas y los comerciales, como ustedes ya lo vieron también en las guías pasadas, se pueden encontrar estas dos imágenes. Hay arquetipos universales del héroe, del villano, del amor o de la amistad, pero de ahí es que vienen los estereotipos que tienen relación con el género o la estética. Si bien no se puede negar que, por ejemplo, pueden haber una tendencia cultural o rasgos físicos que caracterizan a un país o a una cultura, esto se vuelve un estereotipo cuando se abusa, cuando se exagera o se intenta extremar esta conducta. Como lo que pasa, por ejemplo, a veces con las mujeres o también con los latinoamericanos en las películas estadounidenses. En resumidas cuentas, un arquetipo se refiere a una función, mientras que el estereotipo propone una imagen. Y a partir de aquí, me gustaría detenerme y entrar de lleno en la educación, que es lo nuestro. Los estereotipos no solo han estado presentes en la publicidad y en la televisión, sino que han estado también latentes en el corazón de nuestra sociedad por años. Y es tarea de todos nosotros, romper estas barreras. Hablemos derechamente de los estereotipos que se dan dentro de una sala de clase o al terminar cuarto medio. Si bien con el tiempo hay que reconocer que esto se ha ido eliminando y rompiendo estas barreras, es todavía un plano explícito. Ya es decir que quizá ya no se dicen estas cosas, pero todavía se piensan y se pueden promover inconscientemente. Por ejemplo, en nuestras prácticas docentes, muchas, muchos profesores inconscientemente, ellos, aunque no lo quieran, proyectan una idea sobre sus estudiantes, considerándolos más o menos listos para su asignatura. Esto influye en el tipo de participación que se les va a dar en clases o incluso en el tipo de preguntas que realizan los profesores. Los estudiantes, al darse cuenta de esto, van a desarrollar una baja autoeficiencia y un autoconcepto negativo de la asignatura. Y otro claro ejemplo son los estereotipos de géneros. Al momento de elegir un trabajo o una carrera a estudiar, siempre van a ver estas creencias muy latentes en nuestra sociedad. El decir, por ejemplo, que ellos son mejores para la ciencia y las matemáticas, mientras que ellas lo son para arte y lenguaje. Estas ideas, por más reales que puedan verse en los datos o en la experiencia, no son más que ideas que se han ido aferrando desde pequeños y al final se transforman en una profecía autocumplida. Si uno mantiene esa creencia y la transmite de persona en persona, va a ser muy probable que se cumpla. Y acá, por ejemplo, tenemos los datos de las carreras que escogen tanto hombres como mujeres, en donde podemos ver que 27 de las 30 de ingeniería son elegidas por hombres. Y mientras que otro tipo de carreras que están más ligadas al área humanista son las que escogen las mujeres. Y de ahí nace entonces la amenaza del estereotipo. Si estamos desde pequeños escuchando o recibiendo esta información, positiva o negativa, ojo ahí, de lo que somos o no somos capaces, sin duda esto terminará perjudicándonos en nuestra forma de ver el mundo y autopercibirnos. Estas ideas preconcebidas del entorno nos van a impedir actuar naturalmente, ya que vamos a poder, uno, no creer en nuestra capacidad y dejar una asignatura de lado por las malas experiencias o los comentarios, o dos, exigirse y tener altos niveles de miedo y estrés por no cumplir con las expectativas, ya seguir una carrera familiar o deportiva, por ejemplo. Por eso es tan importante detenerse, pensar y darnos cuenta de toda esta información que hemos mal aprendido en el tiempo. Ustedes están a meses de salir del colegio y sea cual sea el camino que elijan, ojalá este les transmita seguridad, confianza y felicidad, porque eso es lo más importante. Que estén muy bien, cuídense hartos, chau chau. ¡Hace que tus sueños lleguen reales! ¡Pero hazlo!